La trata de personas es explotación humana, no la permitas. 5 y 20, 5 y 20 de la tarde, y hoy estoy con Ana Ladera, que es coordinadora, escúcheme bien, del Centro CHS Alternativo. Hola Anita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias a ti, porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es cómo la familia puede evitar que los menores sean potenciales víctimas de trata de personas. Cuéntanos un poquito, por favor, en qué momento debemos estar atentos y cómo podemos actuar. Bien, la familia juega un rol muy importante en la protección de niños, niñas y adolescentes. Nuestro rol es estar primero informados sobre estos riesgos y peligros que existen en estas formas de violencia, como es la explotación humana, en el marco de la trata de personas, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, inclusive la violación sexual. Entonces, nosotros como adultos, lo que debemos de estar, además de informados, es siempre atentos a los cambios que pueda generar en la conducta cualquier niño, niña o adolescente que está bajo nuestro cuidado. Si vemos que su conducta habitual se altera de alguna manera, debemos de preguntarnos por qué y adicionalmente a ello buscar ayuda o buscar orientación para poder solicitar la asesoría correspondiente y poder determinar a qué se debe ese cambio de conducta. Actualmente, muchos de los niños, niñas y adolescentes, como su vida se ha trasladado a tener la interacción por el mundo virtual. Es también por esta vía que los agresores están atentos a cualquier descuido o la falta de supervisión de los padres para poderse acercar a los niños, retirarlos del entorno seguro y concretar cualquier finalidad de explotación humana. Qué importante lo que dices, Anita, porque es verdad, ahora con el tema de las redes sociales, del uso del celular, lamentablemente puede estar nuestro hijo siendo una potencial víctima para la trata de personas. Hay que estar muy atentos como padres. ¿Y qué nos recomiendas tú? ¿Qué debemos hacer si estamos pasando una situación como esta? Primeramente, transmitirle una actitud de seguridad, actuar de manera madura frente a los niños, a las niñas, a las adolescentes que están siendo víctimas de cualquiera de estos delitos, transmitirles confianza, el apoyo incondicional que ellos deben de necesitar en ese momento, buscar orientación ya sea de las autoridades para acceder al sistema de justicia o también de personas u organizaciones que puedan brindarles la orientación correspondiente, no ceder a los chantajes de los acosadores ni de los tratantes o explotadores. Lo que sí debemos de tener claro es que es importante poner la denuncia. Eso permite, uno, acceder al sistema de justicia y alcanzarla, y por otro lado, prevenir nuevas u otras personas sean víctimas de estos agresores, como nuevas víctimas o potenciales víctimas, y buscar sobre todo ayuda psicológica para el niño, niña o adolescente, porque a pesar que uno dice, quizá las formas de violencia ahora se han trasladado a un mundo virtual, y en algunos casos se concreta en una situación real, pero eso no podemos pasar por alto la necesidad del apoyo y el acompañamiento psicológico que requiere la víctima, ¿no? Correcto, correcto, Anita, quedó clarísimo. Entonces, por favor, no ceder a los chantajes, denunciar y brindar siempre ayuda psicológica. Gracias, Ana, gracias, Ana, por toda la información que nos has brindado. Ana Ladera, coordinadora del Centro CHS Alternativo. Gracias, Anita, por tu ayuda y por tu orientación. Gracias a ustedes. Buenas tardes. La trata de personas es explotación humana. Desde CHS Alternativo, USAID y RPP, la combatimos.